Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a las primeras impresiones del nuevo Poco X3 Pro Lo acabamos de recibir, ya estamos cacharreando, candidato solamente a uno de los teléfonos del año Hoy te contamos las primeras sensaciones y la información más importante de este teléfono Bueno, pues vamos allá, apartado estético, es un teléfono que evidentemente viene de la generación Poco X3 Ya sabéis que el fabricante Poco se ha separado de forma oficial de Xiaomi, incluso se va a comercializar en su página web propia Esto es un detalle importante, pero en términos de diseño se parece muchísimo al Poco X3 NFC Teléfono grandote, ya te digo que una de las pocas cosas, de las únicas, que no me gustan del teléfono en las primeras sensaciones Es que es grandote, es un tocho, es un mamotreto, es un mamut, es un tifón, es un titán Es muy grande, la verdad que es un teléfono que tenéis que tener en cuenta que pesa 215 gramos Y cuando lo tenemos en la mano, pues se nota Por lo demás, tenemos un acabado, en este caso hay un azul, un negro y un acabado bronce Y en la parte trasera hace un efecto bastante loco, eh Diferentes colores, matices azules, violetas, el nombre de la compañía Poco y un módulo trasero bastante predominante Luego ya os contaremos cosillas al respecto Por lo demás, a nivel estético, doble altavoz, jack de 3.5, sensor infrarrojos y un LED de notificaciones Es un teléfono que no destaca, pero no por nada, sino porque es prácticamente lo mismo que ya teníamos Han tenido que recortar para poder llegar a este precio estratosférico y en el diseño lo podemos apreciar Yo os digo, eh, lo más llamativo está en la parte trasera y luego por lo demás, lector de huellas en el lateral Y un reconocimiento facial que también funciona con mascarilla Hablemos del apartado del hardware en esta toma de contacto porque ya lo estamos probando Ya hemos probado los juegos y seguramente el principal argumento de este teléfono es este El hardware, la potencia ¿Y por qué digo esto? Porque viene con el Snapdragon 860 Uno de los procesadores más potentes del mercado Eso sí, 4G Este teléfono no tiene conectividad 5G Entonces, es un poco la reflexión que hacemos siempre, ¿no? ¿Qué quieres? ¿5G o te ahorras ese sobrecoste y me das mejor hardware? Y es lo que han hecho con este teléfono Procesador brutal, 6 o 8 de RAM 128 256 Ampliables con tarjetas microSD Con tecnologías DDR4 Y UFS 3.1 Que no está nada mal El rendimiento puro y duro en esta toma de contacto ha sido excelente Ya os adelanto, ya veremos en la review Pero el rendimiento queda fuera de toda duda La batería, pues ya os he dicho Es un tocho, es muy gordo Pero está justificado 5.160 mAh 33W Bien incluido en la caja La batería tiene muy buena pinta Ya lo confirmaremos Pero está a priori muy bien NFC Bluetooth 5.0 Y otra vez el resumen Un procesador Muchísimo más potente Que sus rivales directos O sea, si para ti es importante esto Para jugar y demás Tenlo en consideración Del software Ya os contaremos Pero tenemos MIUI for poco Corriendo por encima de Android 11 Minimalista Limpio Diferente a MIUI Mucho más básico Más simple A mí no me desagrada Pero con bastante bloatware Algo que en el análisis Os comentaremos Hablemos de los apartados multimedia Pantalla muy generosa De 6.67 pulgadas Full HD 120 Hz Protegido con Gorilla Glass 6 Y los primeros vídeos Que hemos visto En esta toma de contacto En las primeras horas Que llevamos con el dispositivo La pantalla nos ha gustado La verdad que luce bien Se agradece en los 120 Hz Quizá echamos de menos Un poquito más De brillo máximo Podría ser Pero es que otra vez Cuando lleguemos al apartado económico Cuando hablemos del precio Se van a perdonar un montón De pequeñas carencias Que no lo es en este caso O sea por lo que cuesta Tenemos una muy buena pantalla Por lo que vamos a pagar Y otra vez 120 Hz En una pantalla de 6.67 pulgadas Full HD Panel IPS Os recordamos Tenemos el lector de huellas En el lateral Un panel suficiente Y que no va a desentonar En absoluto El apartado auditivo Doble altavoz Mantiene el jack de 3.5 Y te hacemos el spoiler De que se escucha Muy alto Y muy rotundo Y para ir terminando Hablemos del apartado fotográfico Ya os decíamos En el apartado estético Tenemos este módulo cuadrado Que ya nos recuerda Al Poco X3 NFC Con una configuración similar Sensor principal de 48 Angular de 8 Macro Y profundidad Y os vamos a dejar Unas cuantas fotografías Que ya hemos tomado Con el teléfono Y muy buena pinta No va a ser un exponente Fotográfico Ni muchísimo menos Seguramente No tengamos La mejor cámara De su segmento Ahora bien Me ha gustado el procesado Me ha gustado el color La interpretación La grabación de vídeo Incluso Bastante bien estabilizado Lo hemos grabado 1080-60 Que es un poco La grabación más estándar Pero nos da buen rollo La cámara Y de igual forma Con el selfie También parece Que el selfie Pinta bien 20 megapíxeles En este agujerito En pantalla Que tenemos La verdad que ya os digo En el apartado fotográfico Las primeras sensaciones El primer feeling Que obtenemos Con este Poco X3 Pro Es bastante satisfactorio Ya os digo Es un teléfono candidato A superventas Ya veremos En el análisis Pasado más tiempo Después de probarlo Más fotografías Condiciones diurnas Comparar la pantalla Con sus rivales Exprimirlo Hay muchas cosas A tener en cuenta Que os comentaremos Más adelante Pero que Tiene pinta De ser recomendado Como un castillo Y tiene pinta De ser seguramente La alternativa Más masiva En la gama media Veremos que ocurre Porque también En los sucesivos días Vienen lanzamientos De Realme Vienen otros lanzamientos De Xiaomi Así que le viene La cosa súper interesante Pero de verdad Si buscáis un teléfono económico Este Poco X3 Es súper recomendable Aquí debajo Os dejaremos más información Y hablemos del precio El precio oficial Son 249 euros Y 299 euros Es que caro 249 euros 5.000 amperios Snapdragon 860 33 vatios 4 cámaras 120 hercios Infrarrojos Jack de 3.5 Ampliación de tarjeta Micro SD NFC Hostia es que lo tiene todo Evidentemente Pero que para rizar el rizo En oferta de lanzamiento Será más barata Lo voy a mirar Para no olvidarme Entre el 26 y el 29 de marzo Se va a vender En la web de Poco A 199 euros Y 249 euros Así que nada Precio de derribo Así que nada chicos Este es el nuevo Poco X3 Pro Una bestia parda Una relación que le da precio Brutal Y así por lo menos Ya tenéis un poquito El acercamiento Las primeras sensaciones Las primeras fotografías De un teléfono Marcado a ser un éxito de ventas Lo analizaremos Lo compararemos Evidentemente Aquí En Topes de Gama Toda la información Aquí debajo en la descripción Por si quieres echar un vistazo Si quieres cumplimentar Y echarle un vistazo A las especificaciones Con más detalle Y nos vemos muy pronto Aquí En Topes de Gama Adiós 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 Adiós